Nada en la televisión, nada en la calle. Unas ciudades, otras ciudades, otra ciudad. Gente apurada, atosigada, desesperada, envuelta en la niebla de luces y colores que no dicen nada. Diarios vacíos, caras muertas. ¿Es eso lo que somos? Nada más que un instante en el mar de la energía en viaje hacia un agujero negro.